Un indígena tzutzil que era transportado en una ambulancia de la Unidad de Protección Civil Municipal de San Juan Chamula, en Chiapas, cayó de una ambulancia cuando la unidad se dirigía hacia una clínica de San Cristóbal de las Casas, a 12 kilómetros de distancia. Todo ocurrió a las 12.49 horas del domingo, de acuerdo con las cámaras de un negocio de esa localidad, que registraron el momento exacto cuando a la Ambulancia de Protección Civil se le abre una puerta y el paciente cae al piso. El incidente tuvo lugar en la salida de la cabecera municipal, donde está el entronque de la vía que conduce a San Cristóbal de las Casas. Algunos automovilistas que pasaban por el lugar avisaron al conductor de la ambulancia lo que había ocurrido, y fue cuando se detuvo para luego, en reversa, acercarse a donde estaba el hombre tirado en la calle, con lesiones en el cuerpo. El herido fue subido a una camilla, sin ningún protocolo de cuidados. En la grabación se ve al conductor de la ambulancia que toma de la ropa lesionado y lo sube a la camilla. Después se acerca un hombre que pasaba por el lugar para ayudar a subir al paciente a la unidad. El ayuntamiento de San Juan Chamula no ha informado si tomará sanciones en contra del conductor de la ambulancia, ni tampoco ha dado información del estado de salud del paciente, ni las lesiones que sufrió por esta caída.